¿Cuándo llegó la debilidad? Cuando llegó esa situación que no podíamos controlar, entonces empiezas a buscar fuerzas dentro de ti. Pero hoy quiero decirte algo. Dios está haciendo un llamado. Dios me llamó a mí a ser fuerte y valiente. Y le dije, Señor, yo no puedo. Eso no es para mí. Y me pasó algo peculiar. Cuando puse en las redes sociales, en una ocasión estaba poniendo una foto. Y puse el hashtag strong. Y cuando le di a esa cosa, me salieron unas mujeres grandísimas. Yo dije, Dios santo, ¿y esto qué es? Y todas las mujeres tenían todos los músculos marcados. Yo ni sabía que teníamos esos músculos. Cuando uno le ve las piernas a esas mujeres strong, tú dices, ándale. Y yo tengo esos músculos también. ¿Verdad? No sé por qué a mí no se me ven y a ellas sí, pero... Pero la verdad es que el concepto que tenemos de mujeres fuertes siempre es una imagen grande. Es como la mujer peleando o compitiendo con el hombre. Yo soy tan fuerte como el hombre. Yo soy tan grande y tengo tanto poder como el hombre. Y esa es la imagen que se nos ha creado. Pero la verdad es que la fuerza delante de Dios con la que fuimos creadas es muy diferente. Dice la Biblia, fuerza y honor son su vestidura. Y se ríe de lo por lo mismo. ¿Tú sabes a dónde está tu fuerza? En el poder que hay en ti de reírte. Cuando tú te ríes delante de una circunstancia, el Señor te llena de fuerza. Automáticamente, algo empieza a salir desde aquí y tú dices, creo que sí lo puedo hacer. Las mujeres fuertes saben manejar emociones fuertes. Las mujeres fuertes saben manejar emociones fuertes. Cuando una mujer está dando a luz, yo tuve trabajo de parte con mi primer hijo. Yo no alcancé a tomar las clases para dar a luz, donde le enseñan a uno. No sé ni qué le enseñan porque nunca las tomé. Pero por lo que he visto en las películas, en esas clases te enseñan a cómo respirar. En mi caso, yo me pasé todos los dolores porque no cogí la clase de respirar y no pude respirar. Así que me tocó aguantar todos los dolores. Pero tuve la oportunidad de visitar a Mari cuando ella estaba dando a luz. Mari me contaba que ella había practicado buceo. Así que ella sabía respirar. Me llevaba un poquito de ventana. Cuando ella estaba dando a luz, ella respiraba. ¿Sabes una cosa? Uno tiene que aprender a lidiar con el dolor. Hay veces que tienes tanto dolor que no sabes qué hacer con él. Y es el momento donde tengo que decir, respire. Y que te cuente la amiga de al lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y uno dice, ¡ya! Porque el dolor no te deja pensar. Cuando tú pierdes a un ser querido. Cuando tú estás viviendo un divorcio. Cuando tú no logras tus metas en la escuela. Cuando tú tienes un problema con tus papás. El dolor no te deja pensar. ¿Sabes por qué? Porque no lo sabes controlar. Y en ese momento necesitas que alguien te diga, respire. Yo le cuento. Uno, dos, tres, cuatro. Como mujer tienes que aprender a manejar el dolor. Dios dice, este año tienes que aprender a manejar esas emociones fuertes. Que te han controlado por tantos años. Y tienes que dejar de ser controlada por esas emociones. Y empezar a ser controlada por mi Espíritu Santo. Eso es lo que Dios quiere que pase en tu vida. Este año. Ya no más emociones. Hoy me siento deprimida. Hoy estoy contenta. Hoy voy aquí. Hoy voy a la iglesia. Mañana no. Hoy quiero servir. Mañana no. Hoy estoy triste. Mañana estoy contenta. Hoy estoy enojada. Hoy quiero. Mañana no. Ya basta de ser controlada por emociones. Tienes que aprender a ser fuerte. Y a ser controlada por lo que Dios dice en su palabra. No por tus emociones. Es que es mucho dolor, pastora. Sí, mija. Pero usted puede dar a luz. Dele. Respire. Uf. Respire. 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 Porque cuando uno está dando a luz. Uno dice, me morí. ¿Cuántas pensaron cuando estaban dando a luz? Dije, aquí. Ya. Me morí. El dolor de dar a luz es tan grande que no lo recordamos. Uno tiene una idea así como, ay, sí, yo me acuerdo horrible. Pero nunca más te vuelves a acordar de él. Porque es tan fuerte y controla tanto todo tu ser que no lo puedes, no lo puedes recordar. Pero Dios sí. Dios te recuerda. Dios te dice, ¿tú te acuerdas de ese dolor tan horrible que tuviste? Sí, Señor. Bueno, de ahí salió tu hijo. Lo mismo pasa con sus promesas. ¿Te acuerdas de ese momento tan espantoso que tuviste? Dice la Biblia que de las cenizas, él nos da un óleo de luz. Pero hay que pasar por las cenizas. Aunque esté en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Hay que pasar por el dolor, pero no puedes quedarte en el dolor, no puedes quedarte en la ira, no puedes quedarte en la frustración. Tienes que seguir avanzando. Respire. Avance. Ya viene. Uno, dos, tres. Siga avanzando. Siga respirando. Usted puede. Y de pronto verás su promesa. Hecha una vez. Siga. Unizado. Siga correr. No. Siga correr. Gracias.